Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal y bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con este video tutorial en donde venimos desarrollando nuestra aplicación para celular con la plataforma Builderall. Continuando, vamos a ver cómo poder desarrollar, en este caso, el apartado de novedades, el apartado de contacto y lo que es la sección de mi cuenta. Así que sígame paso a paso para no perderse absolutamente de nada y vamos a configurar estos tres parámetros que nos quedan para terminar, digamos, con el diseño de nuestro app. Así que, bueno, sin más, te invito a que me dejes un me gusta, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho para recibir más información relevante acerca de todo este contenido de marketing digital y cómo crear tu negocio online con diversas herramientas digitales. Así que luego de la presentación nos veremos en el video. Bueno, antes de continuar con el video te quiero mostrar cuál es la tasa de conversión que estoy teniendo en mi canal de YouTube en donde vemos el porcentaje de no suscriptos, ¿sí? Es 74% en relación a la gente que se va suscribiendo a mi canal, ¿sí? Que es 25%. Lo que te pido, por favor, es que te suscribas al canal para poder mejorar esta tasa de conversión. Si la información que te estoy brindando es de valor, que tú consideras que es de valor, por favor te invito a que te suscribas a mi canal desde ahora para que puedas recibir más contenido de valor y de alguna manera me puedas ayudar desde tu posición, ¿sí? Así que bueno, nuevamente déjale un like, suscríbete al canal para no perderte absolutamente de nada. Te voy a estar eternamente agradecido. Así que muy bien, continuamos con el video tutorial. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro video del canal. Y bueno, vamos a continuar con el diseño de nuestra aplicación. En este caso vamos a darle más funcionalidad a través de los módulos, en las características. Y bueno, vamos a continuar con lo que faltaba. En el anterior video dejamos en lo que serían los catálogos, las imágenes y los descuentos. Y en esta oportunidad toca ver lo que serían las novedades, el apartado del contacto y el apartado de mi cuesta, ¿sí? Muy bien, vamos a ir con las novedades. Las novedades, hacemos un clic. Podemos ver que nos presenta la aplicación una serie de mensajes que vamos a poder enviar a los diferentes clientes que tengan en la aplicación. Diferentes notificaciones relacionados a la aplicación, ¿sí? Como podemos ver, podemos cambiar lo que sería el ícono de nuestra aplicación. Podemos darle un título, podemos darle lo que sería una descripción y una imagen para que las personas y los clientes conozcan acerca de productos, novedades, beneficios, descuentos y todo lo que ustedes quieran informarles, ¿sí? Perfecto, vamos a hacer un clic en lo que sería esta funcionalidad. Si le hacemos un clic en agregar contenido, que es el primer apartado, lo que nos va a notificar este motor es que para poder realizar pruebas con las notificaciones push, tú debes al menos tener una aplicación publicada en iOS o Android Store, ¿sí? Por ende, como nosotros no tenemos actualmente ninguna aplicación publicada, esto no lo podemos configurar, ¿sí? Cuando nosotros publicamos esta aplicación, vamos a ver cómo se configura, pero básicamente lo que tenemos es que colocar diversos campos como título, descripción y una imagen, y luego vamos a poder enviarlo a las personas que tengan esa aplicación, ¿sí? Así de fácil es como funciona, pero bueno, prácticamente lo vamos a ver en otro video para que quede claro este funcionamiento, ¿sí? Ahora bien, para poder configurar lo que sería el diseño de esa notificación, debemos ir al apartado de aplicación, esto lo vamos a ver íntegramente y más detalladamente en otro video más adelante, pero si nos venimos a esta sección, en el apartado de aquí abajo, vamos a ver que tenemos la opción de Android Push, ¿sí? Aquí podemos configurar las diferentes notificaciones que van a estar saliendo en nuestra app, ¿sí? En el apartado izquierdo podemos ver la configuración de lo que va a ser esa notificación push, y en el apartado derecho vamos a ver cómo va a estar configurado, cómo va a ser la previsualización de esta configuración que hagamos aquí sobre este costado, ¿sí? Aquí podemos ver este ícono, que es el ícono que va a estar apareciendo aquí, vamos a setearle un color determinado, bueno, y aquí podemos darle otro tipo de imagen con otra resolución, ¿sí? Aquí vamos simplemente a configurar lo que es esa notificación que va a estar saliendo en el celular, en la pantalla aquí podemos ver el celular en cuestión, y aquí va a estar apareciendo esa notificación como aparece en la mayoría de las aplicaciones hoy en día, que nos informa las distintas novedades, ¿sí? Perfecto, volviendo dentro de lo que sería este módulo, vamos a poder configurar como podemos ver el background desde aquí, como tenemos en otros módulos la configuración de poder colocarle una imagen de fondo en formato retrato y en formato apaisado, ¿sí? Desde aquí podemos ir subiendo esas imágenes y las guardamos desde aquí. Algo muy interesante que podemos implementar aquí son el uso de, por ejemplo, los tópicos, si aquí tenemos otra funcionalidad que estaría vinculada a lo que serían las notificaciones push, que aquí podemos ver en el apartado tópicos, que nos permite, por ejemplo, realizar diferentes notificaciones acerca de diversos temas. Si nosotros, por ejemplo, estamos dentro del rubro ropa deportiva, vamos a informar a esos clientes o potenciales clientes que hay diferentes novedades acerca de distintos tópicos o categorías en nuestro negocio, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a colocar una descripción. Muy bien, y ahí le colocamos una descripción determinada. Por ejemplo, conoce las distintas novedades que tenemos para informarles por pertenecer al grupo selecto de ropa deportiva Sportwear. ¿Sí? Vamos a salvarlo. Y aquí nos salva lo que sería esa descripción. ¿Sí? Vamos a ir al apartado tópicos. Entonces, digamos que este módulo lo pueden combinar fácilmente con el módulo de novedades, si así lo desean. Si no, pueden dejarlo de lado. ¿Sí? Pero es una opción más que les va a servir para integrar aún más lo que sería el módulo de Push Notification. ¿Sí? Perfecto. En los tópicos vamos a cargar las diferentes opciones. Vamos a darle clic en más. Y aquí nos va a pedir un título y una descripción. En título, por ejemplo, vamos a colocarle ropa deportiva. Para hombres. Y en el apartado de descripción vamos a colocarle conoce las novedades sobre la ropa para hombres. Perfecto. Y en este botón van a poder colocarle una imagen. En este caso vamos a colocarle una determinada imagen para poder caracterizar a lo que sería este tópico. ¿Sí? Muy bien. Y ahí seleccionamos la imagen. Esperamos que carga. Aquí podemos entrar, por ejemplo. Esto lo podemos ubicar como nosotros queramos. Aquí vemos el resultado final. No es más ni menos que lo que sería la imagen que colocamos en el banner. Así que vamos a utilizar la misma imagen. Vamos a darle OK. Y ahí tenemos el primer tópico. Una vez que ya tenemos todo configurado le damos OK. Una vez más. Y aquí podemos ver el resultado final. Aquellas personas que estén interesadas, por ejemplo, en diverso contenido acerca, por ejemplo, de ropa deportiva para hombres. Le va a hacer un clic aquí. Va a activar esa notificación. Y cuando le esté llegando una notificación en este rubro. Le va a estar mostrando esa información en particular. ¿Sí? Perfecto. Vamos a crear otro más. Vamos a darle un título. Recuerden que los campos tienen determinado límite de caracteres. Entonces ustedes van a ir viendo, de acuerdo al límite que tengan, la cantidad de texto que pueden colocar. ¿Sí? Perfecto. Vamos a darle una imagen. Aquí le seteamos la imagen. Perfecto. Le damos OK. Y ahí ya la tienen. Vamos a darle OK una vez más. Y aquí pueden ir configurando las diferentes notificaciones si así lo desean. ¿Sí? Incluso vamos a hacer uno más que podemos implementar. Por ejemplo, de descuentos. Se me ocurre. Descuentos. Y promociones. Muy bien. Esto lo vamos a dejar sin imagen. Vamos a darle OK. Muy bien. Y ahí tenemos los diferentes tópicos que podemos estar configurando. Y si nosotros somos clientes y tenemos esta aplicación, vamos a estar configurando aquellos tópicos que queramos recibir la determinada información. ¿Sí? Entonces esto es un módulo muy útil que podemos utilizar en combinación con las notificaciones Push. ¿Sí? De este modo vamos a poder diseñar las determinadas funcionalidades que hacen que nuestra aplicación sea muy particular. Así que les recomiendo que utilicen este tipo de módulos que están muy buenos y nos van a servir para integrar aún más a nuestros clientes con nuestro negocio en particular. Muy bien. Ahora llega el turno de la configuración del módulo contacto. Si nos dirigimos a lo que serían las páginas aquí abajo, vamos a ver un módulo que dice contacto. Vamos a hacer un clic. Y aquí nos agrega ese módulo. ¿Sí? Y como podemos ver en la parte superior del módulo podemos ver una notificación que nos dice que es recomendado setear lo que sería la API Key del Google Maps para poder validar la dirección de nuestro contacto. ¿Sí? Lo que sería el address que no es más ni menos que nuestra dirección de nuestro local y para poder configurarlo de forma correcta debemos incluir lo que sería el API de Google Maps. Así que vamos a ver cómo se puede configurar este apartado. Bueno, muy bien. Antes de poder utilizar una API para poder conectar con nuestra aplicación debemos saber qué tipo de API es la que vamos a utilizar para el app. ¿Sí? Estas APIs las podemos ubicar dentro de Google Cloud Platform. ¿Sí? Ahí tenemos diferentes tipos de API las cuales nos va a permitir diferentes funcionalidades de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? Entonces debemos ver qué tipo de API vamos a implementar. ¿Sí? Como lo vemos esto fácilmente nos dirigimos a lo que sería el menú que tenemos sobre la izquierda y vamos al apartado que dice settings o configuraciones. Y vamos a ir a la opción que dice API Keys. ¿Sí? Vamos a hacerle un clic. Y en este apartado lo que nos muestra son los diferentes tipos de API de las diferentes redes sociales o diversas plataformas. Las cuales vamos a intercambiar información para lograr esa comunicación y llegar a traer esos datos que estamos queriendo mostrar. ¿Sí? Entonces si nos dirigimos aquí abajo vamos a ver que vemos aquí lo que sería la Google Maps settings. ¿Sí? Entonces lo que nos dice aquí este motor si vería hace meses que necesitamos la API Key del tipo Javascript de Google Maps. ¿Sí? Dentro de Google Maps para poder vincularlo con nuestra aplicación y de esta manera realizar la comunicación. Este es un proceso que lo debemos hacer. Hoy en día estamos a 13 de julio del 2021. Y se va a realizar de esta manera. ¿Sí? Sepan que todo este tipo de plataformas se van actualizando con el tiempo. Y puede ser que en el día de mañana ya esta configuración no funcione. Entonces vamos a explicarle cómo es el procedimiento para que no se pierdan de ningún tipo de configuración. Y lo puedan realizar fácilmente. ¿Sí? Así que vamos a comenzar y nos vamos a dirigir a una página de Google. Y vamos a colocar en el buscador Google Cloud Platform. ¿Sí? La plataforma de Google Cloud que nos va a permitir hacer esta configuración. ¿Sí? Vamos a buscar aquí donde dice Google Cloud Platform. Hacemos un clic y nos va a pedir que nos logueemos con nuestra cuenta. ¿Sí? Para hacer esta configuración es muy importante que tengan una cuenta de Google. Obviamente si están dentro de Google, tienen Gmail, ya tienen el correo electrónico. Así que pueden realizarlo a través de su correo. ¿Sí? Así que ingresan a su correo. Perfecto. Si nunca han ingresado a la plataforma de Google Cloud, les va a aparecer una pantalla como la que están viendo a continuación. En donde van a poder crear diferentes proyectos. Si el proceso es... En principio hay que hacer varios pasos. Digamos, vamos a hacerlo paso a paso en este video. Pero sepan que primero deben crear un proyecto. Luego deben asignar lo que son las API a ese proyecto. Y crear las credenciales que les va a estar generando la API. ¿Sí? Así que son varios pasos que hay que hacer. Y lo deben hacer de forma ordenada para que lo realicen correctamente. ¿Sí? Una vez que están dentro de esta pantalla, aquí pueden ver un menú principal. Donde vamos a ir viendo luego las diferentes características. Así que muy bien. Una vez que ustedes están dentro de esta pantalla, lo que van a hacer es crear un nuevo proyecto. Le dan clic a crear proyecto. Muy bien. Y aquí lo que deben colocar es un nombre. Entonces van a hacer referencia al tipo de proyecto que van a estar trabajando. ¿Sí? En nuestro caso va a ser... Por ejemplo, podemos colocar el nombre de la aplicación. Que es ropa deportiva. Google Maps. Un nombre con una buena referencia para no tener ningún tipo de problemas a la hora de luego seleccionar ese proyecto. ¿Sí? Son distintos parámetros que le va generando la plataforma referido a su proyecto. Y como pueden ver aquí, le genera lo que sería un ID por defecto. ¿Sí? Lo que deben hacer es cambiarlo porque, como pueden ver desde aquí, no se los permite cambiarlo más adelante. ¿Sí? Si ustedes desean cambiarlo, pueden editarlo. Y aquí vamos a colocarle un nombre de proyecto característico para referenciarlo. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a ubicación, directamente esto va a ser en cuanto a los directorios. Cómo va a estar organizado con respecto a las diferentes carpetas. ¿Sí? Entonces lo pueden dejar así. Yo lo voy a dejar sin organización. Y le dan al botón crear. Perfecto. Una vez que creamos el proyecto, nos va a mostrar esta pantalla donde vemos diferentes características y estadísticas de ese proyecto en particular. Como ven, tienen muchísimas características. Y vamos a ir al menú superior de aquí donde dice menú de navegación. Hacemos un clic y vamos a ir al apartado que dice API y servicios. Entonces aquí debemos habilitar esa API en particular que hemos visto dentro de la configuración del motor Siberian CMS que les he mostrado anteriormente. Y bueno, aquí vamos a cargar y habilitar esa API. Sí, vamos a hacer un clic entonces en este botón que dice habilitar API y servicios. Y aquí nos carga esta pantalla que no es más ni menos que la biblioteca de API. Sí, donde tenemos diferentes APIs que vamos a estar cargando dentro de nuestra aplicación. Entonces como podemos ver aquí, la podemos buscar desde aquí. Entonces vamos a buscarla, vamos a colocar Google Maps. Javascript. Y automáticamente nos muestra el resultado de las diferentes APIs relacionadas con esa búsqueda. La que necesitamos nosotros es la primera que nos muestra desde aquí, que son los mapas para utilizar para tu sitio web. Bueno, en este caso es una aplicación, pero lo que hace la aplicación es buscar a través de un Javascript ese mapa para poder mostrarlo. En este caso es esta la que debemos utilizar. Hacemos un clic. Y bueno, una vez que nos aparece la pantalla, vamos a darle clic en el botón habilitar para poder utilizarla en nuestros proyectos. Y una vez que la habilitamos, nos deriva la plataforma a esta pantalla, donde podemos ver que las APIs habilitadas son obviamente las que hemos seleccionado hace un ratito. Y bueno, podemos ver más detalles aquí. Incluso podemos asignarle más APIs. Si nosotros estamos trabajando en otro tipo de proyecto, vamos a poder seleccionar distintos tipos de APIs. Si estamos trabajando con Google Maps, por ejemplo, tenemos mapas de elevación, tenemos mapas embebidos, geolocación, tenemos carreteras. Bueno, como podemos ver, tenemos diferentes tipos de APIs en lo que es solamente Google Maps. Porque tenemos muchas otras más APIs de otro tipo de servicio que nos brinda Google. Entonces, aquí podemos lo que sería integrar dentro de un solo proyecto varios tipos de APIs para mostrar otro tipo de cosas. Pero bueno, en nuestro caso va a ser útil solamente el apartado de Google Maps. Perfecto, una vez que agregamos el API de Google Maps de Javascript, vamos a agregar el API de Directions. Si vamos a buscarlo, hacemos una búsqueda, colocamos Directions y aquí podemos ver Directions API. Vamos a hacerle un clic y aquí podemos ver que la descripción general, cada API tiene una función específica. Y todo este tipo de APIs generalmente están complementadas y forman parte de lo que sería Google Maps. Así que vamos a habilitarla desde aquí. Así que muy bien, una vez que habilitamos la Directions API, otra que necesitamos. Aquí tenemos un panel de lo que serían las diferentes API que podemos habilitar, que nos sugiere la plataforma de Google. La que necesitamos también es Distance Matrix API. Vamos a hacerle un clic y le damos al botoncito Habilitar. Muy bien, ya tenemos tres APIs habilitadas. Vamos a ir por la próxima que es Geocoding. Esta es otra que debemos habilitar también para poder trabajar. Vamos a hacerle un clic. Por ejemplo, esta API nos permite convertir entre Direcciones y Coordinadas Geográficas. Así vamos a habilitarla. Muy bien, otra de las que necesitamos es la Maps Static API que está aquí, que aparece aquí abajo. Vamos a hacerle un clic para poder habilitarla. Esta API lo que nos permite es generar una imagen del mapa a través de un código minimalista. Así como podemos ver ahí, vamos a darle a habilitar. Perfecto, hoy tenemos cinco APIs y la que restaría sería la sexta API que vamos a utilizar. Es la de Places, que aparece aquí abajo. Places API, vamos a hacerle un clic. Esta nos permite cargar el detalle de la información de acerca de 100 millones de lugares. Vamos a hacerle clic en habilitar. Muy pero muy bien. Una vez que tenemos las seis APIs que necesitamos para poder trabajar dentro de nuestra aplicación, vamos a dirigirnos al apartado de Credenciales. Una vez que entramos a Credenciales, lo que debemos hacer ahora, que va a ser el paso final, es generar la API. Ese código alfanumérico que nos permite vincular luego dentro de Siberian CMS. Así que vamos a ir al apartado que dice Crear Credenciales. Hacemos un clic, nos despliega este menú y vamos a seleccionar la clave de API, que es la primera opción, que dice Identifica tu proyecto con una clave API simple para verificar la cuota y el acceso. Hacemos un clic y nos aparece esta ventana con nuestra clave API que debemos copiar. La podemos copiar en el portapapeles de este botón. La copiamos y vamos a hacer una restricción de clave. Aquí vamos a cambiarle el nombre. Ahí le colocamos un nombre característico y referido a donde vamos a estar utilizándola. Y a continuación vamos a dirigirnos al apartado de restricciones de la API. Vamos a restringir la clave, hacer un clic aquí. Y en este caso vamos a seleccionar aquellas APIs que hemos elegido antes en el panel anterior, las cuales hemos habilitado. Entonces aquí tenemos un menú desplegable y vamos a seleccionar aquellas APIs que hemos cargado anteriormente, que es Geocoding API, Distance, Directions. Tenemos también Maps JavaScript, Maps Static y Placing. Una vez tenemos las 6, vamos a darle a Aceptar. Y aquí solamente lo que hemos hecho es configurado este apartado para que se restrinja este uso de API dentro de lo que serían estos 6 paquetes. Vamos a darle clic en Guardar. Y una vez que la guardamos ya tenemos la API con el tilde verde. Significa que está lista y preparada para ser utilizada. Entonces simplemente la copiamos nuevamente al portapapeles. Y ahora simplemente lo que debemos hacer es dirigirnos al motor Siberian CMS para poder configurar lo que sería esta clave API para utilizarla en nuestra aplicación. Muy bien, algo que debemos hacer en primera medida es la configuración de la facturación. Esto es algo que debemos hacer sí o sí para que nuestro proyecto pueda funcionar correctamente. Y bueno, recuerden que si nosotros tenemos muchas llamadas a nuestra API, es probable que Google nos cobre por utilizar este servicio. Y entonces tengamos en cuenta si lo vamos a estar utilizando o si no vamos a estar utilizándola. Aquí como podemos ver tenemos una prueba gratuita que la podemos activar desde aquí. Y obtenemos 300 de crédito, en mi caso por estar en Argentina. Para poder explorar los productos de Google Cloud. Que ofrecen este tipo de vinculación y comunicación. Perfecto, vamos a ir al menú de navegación y vamos a hacer clic en facturación. Y como podemos ver, si comenzamos con este tipo de proyectos, nos va a aparecer esta ventana que dice que este proyecto no tiene ninguna cuenta de facturación. Lo que debemos hacer es vincular una cuenta de facturación. Y bueno, nos aparece esta ventanita que dice habilitar facturación para el proyecto. En este caso el nombre de mi proyecto. Nos aparece como que no somos el administrador de ninguna cuenta de facturación. Entonces vamos a crear una cuenta de facturación. Bueno, aquí como podemos ver, nos aparece la pantalla en donde debemos seguir tres pasos para poder configurar esa cuenta de facturación. Aquí tenemos el nombre de la cuenta. Vamos a seleccionar de qué país somos. Y lo que vamos a hacer, vamos a tildar las condiciones del servicio de la prueba gratuita. Si vamos a configurar una cuenta gratuita, digamos. No vamos a tener cargos automáticos. Aquí como podemos ver, sin cargos automáticos, cuando finaliza la prueba gratuita, te pedimos tu tarjeta de crédito para asegurarnos de que no eres un robot. No se te cobrará a menos que se actualice una cuenta de pago de forma manual. O sea que si no la actualizamos de forma manual, no se nos va a cobrar ningún tipo de cargo. Así que bueno, haciendo un clic aquí van a ir a las condiciones del servicio para que la puedan tener en cuenta de qué se trata. Vamos a darle clic en continuar. Aquí lo que nos pide es verificar la identidad y la información de contacto. Vamos a colocarle nuestro número telefónico para que nos envíe un SMS. Para informarnos, como dice aquí, a fin de informarte sobre soluciones de asistencia para tu experiencia en cloud. Simplemente vamos a colocarle nuestro número telefónico. Vamos a hacer clic en enviar código. Ingresamos el código y le damos a verificar. Bueno, muy bien. Una vez que llegamos a este punto, vamos a ver la verificación de la información de pago. Tu información de pago nos permite reducir el fraude y el abuso. No se te cobrará a menos que actives la facturación automática, obviamente. Aquí tenemos nuestro nombre, el tipo de cuenta, nuestra dirección, el tipo de pago, pagos automáticos y la forma de pago. Obviamente aquí vamos a cargar nuestra información de tarjeta de crédito. Y aquí nos dice que pagará este servicio solo después de acumular costos mediante un cargo automático que se realizará si alcanza su límite de facturación o 30 días después de su último pago automático. Así que vamos a iniciar una prueba gratuita. Vamos a darle clic a iniciar prueba gratuita. Muy bien, a continuación nos muestra esta pantalla en donde nos dan la bienvenida. Y tu prueba gratuita incluye un crédito de 300 para gastar en los próximos 90 días. Lo que nos da es la posibilidad de llenar una encuesta en la cual podemos darle información a Google para que tengamos una mejor experiencia con la plataforma. ¿Cuáles de las siguientes opciones describen mejor tu organización o tus necesidades? Este, aquí vamos a colocarle un tipo de opción. En mi caso va a ser un proyecto personal. Siguiente. ¿Qué te trajo Google Cloud? Vamos a colocarle una de las opciones. Obtener más información, explorar. Obtener información sobre productos, usar APIs, productos y servicios específicos. Este, bueno, en nuestro caso puede ser usar API. ¿Qué te interesa hacer en Google Cloud? Sitios web, para dispositivos móviles. Copia de seguridad, almacenamiento, análisis de datos. Puede ser este también. Administración de datos, Google Maps. Máquines de vectores, creación de contenedores, otras API. Otra actividad, aún no lo sé. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu función? Vamos a seleccionar una opción. Ingeniería desarrollador, director general, administrador, director de IT, administrador de sistemas. Bueno, le podemos poner académico, educador, otra actividad. Desarrollador, desarrollador, puede ser. Y le damos listo. Perfecto. Y aquí tenemos lo que sería una cuenta de facturación creada. Aquí tenemos el crédito de la prueba gratuita. 300 dólares en 91 días. Finaliza desde la fecha de creación. Van a correr 91 días. Y vamos a poder estar utilizando lo que serían nuestras APIs para poder comunicar con nuestra aplicación. Bueno, a continuación, como podemos ver, estamos dentro del panel de nuestra aplicación, el constructor. Y vamos a dirigirnos al apartado Settings y en API Kills hacemos un clic. Y aquí simplemente buscamos que va a estar abajo de todo. Y vemos que tenemos Google Maps Settings. Y aquí debemos colocar esa API. Entonces hacemos un clic en el campo, el casillero, y pegamos esa API en particular y le damos al botón Save. Y como podemos ver, ahí se nos guardó de forma exitosa. Y ya podríamos trabajar con lo que sería esa API de Google Maps dentro de nuestra aplicación. Muy bien, y una vez que habilitamos esa API, como podemos ver, aquí estamos en la información del contacto. Aquí vemos que en la dirección address le colocamos una dirección determinada. Obviamente tienen que completar este campo porque si no les va a tirar error. Y bueno, aquí podemos ver en la aplicación que tenemos un botón más que nos aparece aquí. Que podemos ver que al hacerlo un clic nos dirige o nos redirige al Google Maps, en este caso a la API que hemos habilitado. E incluso nos tira lo que sería donde estamos localizados, dentro del mapita. Si hacemos clic en la tecla Control y acercamos con la ruedita, vamos a ver que nos podemos acercar hasta llegar al lugar en específico. Y así es como podemos integrar lo que sería Google Maps dentro de nuestra aplicación de una manera fácil. Pero bueno, requiere una configuración determinada. Es bastante fácil si la hacen de forma ordenada. Así que muy bien, de esta manera es como integran Google Maps con su aplicación. Perfecto, una vez que ya tenemos la API de Google Maps generada y ya cargada, vamos a completar la información de contacto. Como podemos ver, siempre tenemos que respetar lo que son los asteriscos, que son la información que es obligatoria. Vamos a comenzar completando el nombre. Por ejemplo, en nuestro caso va a ser ropa deportiva, que va a ser el nombre de nuestro negocio. Aquí podemos setear una imagen del comercio. Si tienen una imagen de ese local, lo pueden colocar desde aquí. Recuerden de respetar lo que son las dimensiones de esta imagen, que es 1080 x 600, para que quede bien ubicada. Vamos a colocar una imagen cualquiera, en mi caso. Ahí vamos a setear una determinada imagen con su respectiva dimensión. Recuerden que esa proporción se mantiene, entonces por eso es importante respetar las dimensiones. Vamos a darle OK. Ahí tenemos la imagen cargada. Aquí vamos a colocar lo que sería la dirección. Por ejemplo, Avenida. Trinodavia. 1300. Podemos hacer que se visualice esa dirección que hemos colocado. Aquí vamos a colocar una descripción determinada de nuestro local. Por ejemplo, ropa deportiva para hombres. Ahí tienen una descripción determinada. Recuerden que pueden darle, por ejemplo, aquí la seleccionamos y vamos a darle el texto en negrita. Podemos colocarle una imagen aquí también. Bueno, lo que ustedes todos ya saben, desde aquí, desde este panel de control de herramientas, vamos a ir dándole una estilización a nuestro texto. Perfecto. Aquí colocamos lo que es el teléfono. Vamos a colocarle el código de área del país. Luego el teléfono. Ahí lo tienen. Un correo electrónico. Mi correo. Arroba midominio.com Un sitio web, si así lo tienen. Pueden colocarle su sitio web desde aquí. Colocarlo completo. Obviamente lo colocamos con la dirección completa. Mi sitio web. Aquí tenemos la posibilidad de colocarle las redes sociales de Facebook y de Twitter, si ustedes están en estas dos redes sociales. Son por ahora las opciones que pueden colocar desde aquí. Incluso aquí en la descripción, si aún quieren colocarle más información, por ejemplo, Instagram, síguenos en Instagram, síguenos en Instagram. Y aquí le colocan su usuario de Instagram, si? Por ejemplo, arroba ropa deportiva. Y así van llenando toda la información que ustedes necesitan brindarle a ese público, a ese cliente, la van colocando desde aquí, si? Una vez que tienen todo esto, le dan a Save. Y ahí como pueden ver, ya nos graba la información. Y aquí tenemos esa información que hemos guardado, si? Tenemos el título, tenemos lo que sería la dirección, tenemos lo que sería la descripción de nuestro comercio. Y aquí tenemos la diversa información del teléfono, correo electrónico, el sitio web, si? Aquí yo he creado lo que sería la información de contacto, ya que hemos hecho anteriormente, por ejemplo. Y ahí sí nos va a quedar, por ejemplo, con una imagen de fondo que la podemos ubicar en el apartado diseño. Si nos dirigimos aquí en este apartado, podemos setear lo que sería esta información en diversos órdenes, si? Por ejemplo, en el apartado diseño vamos a poder configurarlo en formato card, que es formato tarjeta, o en formato lista, si? Si ponemos en lista, le damos a guardar. Vamos a volver para atrás, vamos a volver para atrás y vamos a cargar la información del celular para ver esos cambios que hemos implementado. Y bueno, una vez que cargó la pantalla de nuestro celular vamos a ver la información de contacto y como podemos ver lo que nos hace es quitarnos lo que serían los bordes de el diseño de nuestra página, si? Si ponemos aquí para atrás y vamos a la información de contacto que hemos creado con anticipación vamos a ver que aquí tenemos unos bordes determinados y nos presenta la información en formato tarjeta esto sería ese diseño del tipo card está mucho más prolija, me gusta un poco más pero bueno, todo es cuestión de gustos, si? Aquí tenemos la otra información y bueno, aquí lo que faltaría es colocarle una imagen de fondo que lo podemos hacer desde aquí y obviamente en background podemos configurar ese fondo, si? Perfecto, y esto sería en cuanto al módulo de este contacto Muy bien, y continuando y ya para finalizar vamos a configurar lo que sería el apartado de mi cuenta esto sería para que las personas se puedan registrar dentro de nuestra aplicación y de esta manera vamos a estar recibiendo esa información nosotros que la podemos visualizar en un apartado que lo vamos a ver a continuación y además pueden acceder a los diversos cupones de descuento que vamos a estar ofreciendo dentro del apartado de descuento que vimos en el anterior video tutorial, si? Así que muy bien, si vamos al apartado de mi cuenta aquí lo tenemos una vez que nosotros ya creamos la aplicación con las diversas plantillas que trae este motor dentro del apartado de diseño en el editor, aquí podemos ver en el tutorial número 1 vimos la selección de esa plantilla nos va a generar diversos módulos que en este caso es este módulo que viene mi cuenta por defecto y que no lo podemos eliminar, si? lo podemos ocultar pero no lo podemos eliminar entonces este módulo ya viene por defecto cargado en la plantilla, si? entonces al hacer clic nos aparece esta funcionalidad de este módulo en donde vemos el seteo de la página, si? entonces en el apartado de diseño podemos seleccionar entre lista y tarjeta actualmente está configurado en lista que si nosotros entramos a esa configuración en mi cuenta como podemos ver este es el diseño de lista en donde tenemos lo que sería la configuración de una imagen colocarle un nombre, un apellido, un correo electrónico y una contraseña, si? y aquí tenemos la posibilidad de colocarle una opción que nos permite recibir información acerca de ofertas y servicios, si? aquí tenemos lo que serían las políticas de privacidad que lo podemos configurar en otro apartado dentro del motor, si? perfecto si hacemos un clic aquí en la imagen vamos a ver que nos aparece un botón aquí abajo que podemos cancelar o importar desde la biblioteca de nuestro teléfono una imagen determinada para nuestro perfil, si? así que esto está muy bueno yo como ya estoy logueado dentro de mi cuenta de la aplicación podemos ver este tipo de información, si? perfecto y así es como sería el diseño del tipo lista si nosotros pasamos al diseño del tipo car vamos a darle car y a salvar perfecto vamos a hacer una actualización de nuestra aplicación para ver reflejados esos cambios una vez que se actualizó vamos a entrar al apartado de mi cuenta y ahí podemos ver el formato car que obviamente nos da un poquito más de padding o sea, nos da un poquito más de margen para visualizarlo en formato tarjeta, si? el diseño está muy bueno me gusta más este así que vamos a dejar este pero bueno esos son los tipos de diseño que podemos cargar dentro de este panel de módulos, si? perfecto, aquí tenemos una opción que nos permite hacer una registración automática dentro del panel si nosotros por ejemplo nos desloviamos vamos a entrar aquí y vamos a cerrar sesión desde aquí abajo vamos a confirmar ahí ya no estamos dentro de la aplicación, si? entonces si nosotros nos vamos nuevamente al apartado del módulo mi cuenta nos va a pedir la información del correo electrónico y la contraseña para poder ingresar a nuestro perfil dentro de la aplicación, si? una vez que le ingresamos los datos le damos a registro y ya podemos entrar nuevamente en nuestro panel, si? y si no tenemos una cuenta vamos al botón que dice aquí abajo que nos dice crear una cuenta y aquí podemos ver esa información que nos pide la aplicación para poder registrarnos en nuestra app, si? nos pide el nombre apellido correo electrónico y contraseña he leído y aceptado las políticas de privacidad y me gustaría conocer ofertas y servicios, si? eso nos permite hacer una registración propia, si? continuando esta opción que nos aparece en este apartado nos permite hacer una verificación del password, si? ingresar nuevamente ese password si lo tildamos nos va a pedir otra vez un password aquí yo les recomiendo que lo tilden para que las personas no se equivoquen a la hora de registrar un password por qué? porque pueden registrar un número una letra de más y no se dan cuenta y después no pueden ingresar a su cuenta entonces por eso es conveniente que esto lo tilden luego tenemos la posibilidad de configurar campos extra como bien dice aquí la posibilidad de colocar un número telefónico y si ese número telefónico es requerido y luego el estado civil y si es requerido por último los acuerdos comerciales que van a estar tildados obviamente tildenlo que es las políticas de privacidad y bueno eso es todo con respecto a este módulo una vez que tienen todo esto le dan a salvar y ahí pueden ver que está configurado una vez que actualizamos el celular vamos a ingresar a mi cuenta y aquí tenemos la posibilidad de crear una cuenta nueva si le damos a crear una cuenta nueva aquí podemos ver que tenemos que repetir esa contraseña que es la opción que marcamos desde aquí y así vamos creando diferentes usuarios que nos permiten realizar diversas acciones dentro de la aplicación esto está muy bueno para que lo puedan implementar en sus proyectos muy bien una vez que las personas se registran en nuestra aplicación lo que podemos ver es donde aparecen esos datos una vez que nosotros estamos dentro del panel vamos a ir al apartado usuarios que aparece desde aquí y aquí vamos viendo las personas que se van registrando a nuestra aplicación vamos viendo que le asigna un número de ID le asigna lo que sería el nombre que han colocado en ese formulario el correo electrónico el teléfono si así lo requiere y bueno aquí tenemos diversa información que esto hace referencia a lo que tenemos aquí arriba las políticas de privacidad los acuerdos de comunicación si están seteados en nuestra cuenta y si estamos visibles en el ranking aquí nos proyecta lo que sería esa fecha y horario de registro y en este apartado tenemos diversas acciones como editar ese perfil de usuario y también borrarlo si así lo deseamos incluso desde aquí podemos crear un nuevo usuario si así lo deseamos por ejemplo una persona que ha tenido que registrarse en su momento y no recuerda a su usuario podemos ir y crearle una cuenta a nosotros mismos o directamente lo eliminamos y le damos la posibilidad de que se vuelva a registrar así que tienen todas estas opciones lo pueden hacer dentro del panel del motor de Siberian CMS muy bien y ahí tenemos ya nuestro diseño de nuestra aplicación como podemos ver es una aplicación muy sencilla con diversa información que podemos implementar y lo podemos hacer dentro de cualquier categoría cualquier rubro si nosotros por ejemplo disponemos de esta plataforma y tenemos diversos clientes que necesitan una aplicación para celulares le podemos estar ofreciendo este tipo de servicios así que les recomiendo que utilicen este motor que está muy bueno es excelente para realizar todo este tipo de proyectos que están muy buenos podemos incluso dar el servicio y cobrar una comisión por elaborar este tipo de aplicaciones que son muy fáciles de crear son muy intuitivas aparte todo este diseño a través de agregado de elementos muy fáciles o sea no necesitan mucha programación y bueno a continuación lo que les quería mostrar es la posibilidad de agregar otra funcionalidad a otro módulo que está muy bueno que lo puedan implementar y se trata de un módulo que podemos hacer y realizar preguntas y respuestas referido por ejemplo a los diferentes productos a diversa información que sea útil en donde los usuarios van a estar interactuando y realizando preguntas y van a estar respondiendo también entonces entonces el módulo por el cual estamos hablando y refiriéndonos es el que aparece aquí que dice knowledge vamos a hacerle un clic es más un módulo del tipo foro donde las personas hacen preguntas y las personas también responden pero bueno básicamente este es el módulo en donde tenemos diversos tags que configurar nosotros vamos a ir agregando tags o lo que serían etiquetas que van a ser las categorías por las cuales van a estar eligiendo esas preguntas los diferentes clientes o personas que tengan la aplicación por ejemplo vamos a agregar una etiqueta determinada vamos a hacer clic en el botón más aquí y vamos a agregar un tag por ejemplo ropa deportiva vamos a hacerle un clic en ok ahí tenemos el primer tag vamos a agregar otro más por ejemplo se me ocurre actividad física actividad física complementos y este ejercicios ahí tenemos por ejemplo determinados tópicos o etiquetas perfecto una vez que ya creamos los tópicos o esas categorías ya estamos en condiciones de crear las preguntas pero las preguntas las van a estar creando los usuarios aquí tenemos un panel que dice questions announcers y son las preguntas y respuestas aquí vamos a ver una tabla en donde van a ir apareciendo esas preguntas y esas respuestas que los usuarios van haciendo por ejemplo aquí tenemos el panel aquí al costadito vamos a hacer un clic hacia atrás y vamos a actualizar la aplicación para que puedan ver los cambios y aquí tenemos nuevamente ese panel y aquí tenemos un panel de búsqueda para buscar las diferentes preguntas que hagan en este apartado y aquí podemos hacer una pregunta desde cero en este símbolo más vamos a hacer una determinada pregunta y obviamente nos pide que tengamos una cuenta dentro de la aplicación por eso está muy bueno la implementación de las cuentas dentro de esta aplicación entonces yo me voy a loguear con mi cuenta que ya tengo creada dentro del app vamos a colocar los datos una vez que nos registramos vamos a registrarnos y ahí vamos a poder acceder a lo que sería este módulo vamos a hacer nuevamente esa pregunta y ya nos carga la interfaz para poder realizar esa pregunta ¿qué quieres compartir o hacer hoy? aquí vas a colocar esa pregunta por ejemplo por ejemplo vamos a hacer la pregunta ¿tienen joggings para hombres talles 46 48 en color azul marino por ejemplo se me ocurre una pregunta aquí podemos agregar una imagen determinada si por ejemplo nosotros hemos comprado en el local y tenemos alguna duda podemos hacer una foto de ese producto y adjuntarla con la pregunta aquí vamos a seleccionar cuál es la categoría de su pregunta qué son las categorías que hemos creado anteriormente como podemos ver ropa deportiva actividad física complementos y ejercicios ustedes van a crear las categorías de acuerdo al rubro que manejen en mi caso va a ser ropa deportiva y una vez que ya tenemos esa pregunta creada vamos a darle enviar y aquí nos crea esa pregunta si tienen joggings para hombres detalles 46 48 en color azul marino en lo que sería la etiqueta ropa deportiva y aquí podemos añadir una respuesta por ejemplo si tenemos y los precios son los siguientes por ejemplo 1200 en azul 1500 en negro y ahí tenemos si tenemos y los precios son los siguientes 1200 en azul y 1500 en negro aquí podemos agregar las imágenes para que esa persona pueda ver de qué se tratan esos productos y le damos a enviar y aquí tenemos lo que sería esa interacción de esa pregunta si aquí está la pregunta y aquí está la respuesta si recuerden que todo el diseño de estos colores estos textos lo pueden realizar en el apartado colores para que pueda tener otro tipo de diseño aquí tenemos el botón de leer más para ver más información volvemos para atrás y aquí podemos darle un me gusta y bueno la gente va interactuando le va dando me gusta le va dando respuestas y bueno de esto va este módulo entonces pueden configurar diferentes preguntas y respuestas que la gente va a estar realizando dentro de la aplicación incluso la gente puede hacer determinadas búsquedas de distintas preguntas de todas las etiquetas o alguna en particular si así lo desean y bueno este módulo está muy bueno y pueden realizar todo este tipo de cosas dentro de este motor que como pueden ver es poderosísimo así que se los recomiendo que lo utilicen desde hoy mismo para darle esa funcionalidad que ustedes están necesitando dentro de sus proyectos así que muy bien vamos a dejar en este vídeo hasta acá para que no se haga demasiado largo y extenso bueno muy bien en el próximo capítulo lo que vamos a ver es el apartado de aplicación en donde vamos a realizar diferentes configuraciones que están quedando pendientes antes de poder publicarla en nuestra store de este google así que bueno muy bien esto fue todo por este vídeo espero que te haya gustado no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para recibir más y más información acerca de todas estas herramientas digitales que nos ayudan con el día a día a la hora de generar y crear nuestro negocio online así que muy bien mi nombre es Pablo apuntalegistomarketing si no me conoces y bueno gracias por estar ahí te agradezco muchísimo espero que te haya sido muy útil este vídeo y bueno nos veremos en un próximo videotutorial hasta la próxima